Un cordial saludo, vamos a ver cómo ConstrucSoft exporta el metrado de una obra al MS Project, para obtener la distribución del metrado de acuerdo a una programación GANs, para posteriormente importar el cronograma del metrado a ConstrucSoft, tenemos una obra de señalización vial, la cual tiene un presupuesto de obra con sus respectivos análisis de precios unitarios y esta obra no se ha efectuado por el momento una programación de avances por fases, como tampoco se tiene una distribución del metrado, vamos a procesos especiales y tenemos acá exportar obra al MS Project, en esta hoja previa de exportación es posible modificar las cuadrillas para modificar los días de duración de cada actividad, si exportamos la hoja al MS Project, tenemos una hoja previa de exportación y generamos aquí con este icono la planilla en Excel, estamos en la obra 718, entonces esta planilla de Excel tiene dos líneas que no nos interesan, que son las dos primeras líneas las eliminamos y podemos guardar la obra en, en el directorio de obras, como la obra 718, y que se guarde como un libro de Excel, bien la obra está guardada, vamos a ir al MS Project e invocar la obra, estamos en el directorio de obras, la obra 718, tenemos un asistente de importación, proyecto nuevo, importamos las tareas y ubicamos el archivo 718, al contador le podemos asignar una equivalencia de texto 1, al ítem una equivalencia de texto 2, la descripción una equivalencia de nombre, la unidad una equivalencia de nombre, la unidad una equivalencia de nombre, y tenemos acá también los días una equivalencia de duración y el costo total no lo requerimos por el momento lo dejamos ahí, siguiente, finalizar, tenemos el metrado en el MS Project, necesitamos acá el ítem de las partidas, vamos a insertar la columna que es texto 2, tenemos el ítem de las partidas, la descripción de las partidas, la duración, y hay partidas acá que eran partidas globales o estimadas que no tenían plazo de duración, vamos a decir que la movilización nos demanden 10 días, la construcción de la oficina 7 días, el desvío y mantenimiento de tráfico unos 30 días, y después tenemos acá una instalación de unas placas, que demanden 8 días estas placas y 10 días estas siguientes placas, muy bien vamos a colocar este cronograma en meses, y vamos a decir que la obra empiece el día 2 de diciembre, la construcción de la oficina también se hará el día 2 de diciembre, y el desvío y mantenimiento de tráfico que se haga el día 8 de diciembre, la instalación de las estructuras tipo E1, 2 y 3, se podrán hacer después de la movilización y desmovilización de equipos, podríamos quizá decir que estas estructuras se hagan en un plazo posterior, después de quizá del tipo de estructuras tipo E2, podríamos montar las placas, y decir que estas placas las hagamos en un tiempo posterior, esta es la parte de señalización, tenemos la parte del cerco perimetral, el encofrado de las zapatas, por decir que empiece el día, que empiecen estas obras el 15 de enero, después del encofrado hagamos el concreto, después del concreto quizá podríamos hacer los trabajos de cimientos corridos, después de los cimientos corridos podríamos montarlos, construir los muros y después de los muros el tarrajeo, muy bien tenemos nuestro diagrama GAN, lo que deseamos ahora es colocar en este diagrama la distribución del metrado, vamos a diagrama GAN y vamos a uso de tareas, en uso de tareas, vamos a insertar acá en este, el metrado de la obra, insertamos la columna número 1, este es el metrado de la obra y vamos a insertarlo donde, como si fuese, vamos a insertar una columna de costos, la columna de costos, vamos a colocar el metrado, copiar el metrado en la columna de costos, y este costo vamos a desplazarlo como si fuese un costo de obra, pero acá tiene un símbolo que podemos eliminarlo, vamos a archivo, a opciones, y tenemos acá en mostrar y eliminamos el símbolo de moneda, perfecto. Ahora requerimos distribuir este metrado, que es la columna de costos en el plazo de la obra, vamos a ver el metrado en el pronograma en meses, pero que requerimos, requerimos no el trabajo, sino requerimos acá el costo, eliminamos el trabajo, y tenemos la distribución del metrado en el plazo de duración de la obra, requerimos ahora pasar esto, al sistema ConstrucSoft, vamos a incrementar acá, la columna de texto 1, que es la referencia para nuestro presupuesto, y esto tenemos que copiarlo a una hoja de excel, vamos a una hoja de excel, una hoja nueva, y copiamos la columna texto y nombre, y la copiamos en nuestra hoja de excel, muy bien tenemos copiadas las dos columnas, vamos a decir que estas columnas sean y vamos a dar una alineación, justificada horizontal para verlas bien, y requerimos colocar ahora, aquí, el, la distribución de, del metrado, pero el metrado empieza desde la movilización y desmovilización de equipos, entonces vamos acá, y vamos desde movilización y desmovilización, y copiamos el metrado, y copiamos desde movilización y desmovilización, y tenemos ya la distribución del metrado, y nuestro, nuestra hoja, para poder llevarla a ConstrucSoft, formateamos estas dos columnas, como texto, formato, y estas columnas, como formato numérico, y guardamos la hoja, en obras, como una hoja de excel, pero de la obra, 7,18, y guardamos la hoja, muy bien, podemos ir ahora al excel, al ConstrucSoft, vamos a especiales, vamos a importar una obra de ConstrucSoft, que es la obra 7,18, y elegimos el archivo obra excel 7,18, Muy bien, ya el sistema, ha importado la obra, podemos ver en la programación, y tenemos la distribución del metrado, este es el metrado que el sistema ConstrucSoft, ha importado desde el diagrama GAN, podemos ahora ver acá, quizá ya, el histograma de personal, y ver si que está bien, o no la distribución, podemos también tener la curva S, en hora sombre, o también la curva económica, por obra, para el control de la obra, ConstrucSoft, ya nos permite controlar la obra, hemos visto la facilidad, de ConstrucSoft, de importar la distribución del metrado, desde el MS Project, ahora ya tenemos nuestro diagrama GAN, con la ruta crítica, y podemos iniciar el proceso, del control económico de la obra, en ConstrucSoft, debido a que ConstrucSoft, ya tiene alimentado el presupuesto, con sus respectivos análisis de precios unitarios, que le permitirá valorizar, fasear, y controlar la obra, en base a la fase de control, estas partidas, este cronograma, se puede alimentar manualmente, si tenemos un GAN, ya hecho en el MS Project, pero si el presupuesto es de 200 partidas, en un plazo de 12 meses, la alimentación de este cronograma, sería agotador, por ello ConstrucSoft, brinda la posibilidad de exportar el metrado, del presupuesto del MS Project, y luego importar el cronograma del metrado, les recomiendo visitar nuestra página www.construcsoft.com y visitar vídeos de ConstrucSoft, donde se han desarrollado los temas referentes a análisis de precios unitarios, presupuestos, programación, valorización, faseo y control económico de obra, allí también podrán descargar el manual del presupuesto civil, como también el sistema ConstrucSoft gratis, que les permitirá presupuestar sus obras, me despido y será hasta una nueva oportunidad. ¡Gracias!